Espérate, 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 ven acá Bienvenido a bordo del avión Embraer 170 de Aeroméxico Aeroméxico welcomes you aboard this Embraer 170 Le pedimos lleve abrochado el cinturón de seguridad mientras esté sentado Para hacerlo, introduzca la punta metálica dentro de la hebilla y ajústelo hasta que esté seguro Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla En caso de ocurrir una pérdida de presión, las mascarillas de oxígeno caerán frente a usted Jale la más cercana para accionar el flujo de oxígeno Colóquela sobre nariz y boca, ajustando la banda elástica y respire normalmente Es muy importante que coloque primero su propia mascarilla antes de ayudar a otros Si está sentado frente a un manparo, evite colocar cualquier artículo en el área frente a usted Le pedimos dejar libre el pasillo En caso de ser necesario evacuar el avión, deje todas sus pertenencias y siga la guía de luces a lo largo del pasillo hasta la salida más cercana Este avión cuenta con cuatro salidas de emergencia Dos en la parte posterior y dos al frente En caso de acuatizaje únicamente, se utilizarán las dos salidas al frente Las salidas están equipadas con un tobogán Antes de usarlos, deberá quitarse los zapatos Localice la salida más cercana a su asiento Para su apertura, consulte el instructivo de seguridad localizado en la bolsa del respaldo frente a usted Locate the one nearest you To open, review the safety instructions card in the seat pocket in front of you En preparación para el despegue, les felicitamos tener el respaldo de su asiento en posición